Me fui de casa muy temprano porque ella lo quería todo Creo ya no tengo fuerzas, ya me estoy volviendo loco Pero ella, ella quiere todo, ella quiere mi amor Ella, ella quiere todo, al mini, 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 mínimo A ella le gusta en el día, en la tarde y en la noche En el cine, en el taxi, en el parque y sin broche Pero ella, ella quiere todo, ella quiere mi amor Ella, ella quiere todo, al mini, 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 mínimo Yo quiero que tú me digas que me quieres, yo quiero que tú me digas que me amas Yo quiero que tú me digas que me quieres, que tú me digas que me amas, que tú me digas mi amor Pero ella, ella quiere todo, ella quiere mi amor Ella, ella quiere todo, al mini, 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 mínimo No es el sueño, ni la comida, ni las fiestas, ni los viajes No es la plata, ni los autos, ni las cartas de amor Pero ella, ella quiere todo, ella quiere mi amor Pero ella, ella quiere todo, al mini, 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 mínimo Al mini, 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 mínimo Yo quiero que tú me digas que me quieres, yo quiero que tú me digas que me amas Pero ella, ella quiere todo, ella quiere mi amor Ella, ella quiere todo al mini, 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 mínimo Yo quiero que tú me digas que me amas Yo quiero que tú me digas que me amas Pero ella quiere todo Ella quiere mi amor pero ella quiere todo al mini-mini-mini-mini-mo Gracias por ver el video